¡Suscríbete! 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 Se caen las torres y vengan, se murió una buena tierra importante Que no se llene de globos y nosotros somos arco-gráficantes Cada día vivimos viviendo, vengan, asciendiendo, vengan y un buen regalón Que no se entiende para que nos ha trateado el color dorado No se olvide de viajar, de marcha, de marcha, de marcha, de marcha, de marcha Pero no se entiende para que nos ha trateado el color dorado Que no se entiende para que nos ha trateado el color dorado Que no se entiende para que nos ha trateado el color dorado Y ahora con esta vez, si no nos hemos vivido, vengan, asciendiendo, vengan, asciendiendo México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela, Colombia Están directos conmigo, sube el puertorito, Dios te vuelve a volcar En la buena forma de nos ha trateado el color dorado Y ahora con esta vez, si no nos ha trateado el color dorado Y avanzamos, avanzamos, pues en vivo desde Playas de Tijuana Para el mundo, ánimo, ferenme